Así como hace años en DMO tuvimos nuestros pesares con el farming, DCR pareciera venir de aquella época y no aprender de sus errores. Diferencia de nivel y lugares precisos con loot raro, necesitando sacar digimones nuevos constantemente para poder aprovecharlos. Pero así como en DMO llegó un parche que lo cambió todo, mal que mal trajo sus beneficios y años más tarde se aplicó lo mismo en DCR. Por lo que en esta experiencia de juego podría decirte que se volvió atractivo. Y no se confundan, si bien me entretiene el hecho de sacar un Digimon nuevo, no es lo mismo hacerlo por placer que hacerlo por farmear. Así que, ya pudiendo recorrer todo el mundo de Digimon Super Rumble, vamos a ver en una serie de videos, mapa por mapa, ¿Qué nos espera y para qué se puede aprovechar cada Digimon salvaje del lugar? En el día de hoy continuamos con la saga con el primer mapa de combate, el mapa inicial, el bien llamado Dragon Slay Kai, o mejor traducido al español, como el Lago del Ojo del Dragón. Y si bien hay algunas peculiaridades en este punto, vamos a verlo en detalle para no omitir absolutamente nada. Empecemos por los Digimon salvajes, pero como se suelen repetir diferenciándose por niveles, vamos a verlos un poquito distintos al video anterior. Comenzamos, como siempre, con el loot habitual del mapa, siendo estos exactamente los mismos que los del video anterior. Comenzamos por un cubo de habilidad para Rocky, un huevo, comida HP y DS básica, y un disco de plata. Este último se suele usar para craftear o para vender, normalmente se vende, pero te lo dejo por si te des de utilidad más adelante. Ya teniendo casi por completo el loot general del mapa, vamos a aprovechar a aclarar un tema. En este mapa tenemos cuatro excepciones, que si bien las vamos a ver más adelante, se podría decir que es donde vamos a empezar a crecer. Pero primero, lo primero. Siguiendo con el hilo del loot general, vamos a ver el primer Digimon de la tabla. Y es nada más ni nada menos que Gizamon. Este Digimon aparece tres veces, en tres spots diferentes, pero al compartir el loot en sus tres niveles, vamos a limitarnos a indicar que al noreste del mapa se encuentran los de nivel 2, al oeste del centro se encuentran el nivel 8, y antes de llegar a la playa, podemos encontrarlos en nivel 14. Nos va a dropear exactamente sus espinas, boletas y su core. Seguimos con el segundo, que este ya es Betamon, que se encuentra al centro del mapa, que aparece en nivel 6, y al este en nivel 12. Este Digimon nos va a dropear justamente su aleta y su core. Ya en este punto se va a repetir casi que durante todo el mapa del atributo virus, así que más que elegir el spot por el atributo, vamos a levear donde nos sea conveniente, por el loot más que otra cosa. Pasamos al tercer Digimon en el este del mapa, Mushumon, exactamente de nivel 10, quien nos dropea unas esporas y su core como es habitual. Si nos movemos un poco al norte, vamos a encontrarnos con los Flymones de nivel 12. Estos nos van a dropear sus alas y su core, tal y como vimos en el mapa anterior. Pero al ser de level bajo, podés aprovechar justamente este lugar para ir farmando algún que otro ítem para ir subiendo de nivel el crafteo en etapa temprana. Ya nos vamos a salir un poquito de los Digimones virus para encontrarnos con dos Digimones de atributo data. Uno que es justamente el primer boss que vamos a combatir, la cantidad de veces que querramos, que es el Dramon, cuyo único drop es su core. De nivel 26, dentro del ojo del lago del dragón, obviamente con el nombre del mapa haciendo referencia a este Digimon en particular. Mientras que si nos dirigimos a la playa, vamos a encontrarnos con dos o tres Digimones, dependiendo de lo avanzado que estemos en la historia. Pero acá vamos a hacer un leve cambio. Si nos vamos a la playa, vamos a toparnos con los Yelmones, primero que nada, y el único cambio en el drop base que nombramos antes es el cubo de habilidad, ya que siendo este para Digimones Champions o adultos en lugar de cubos para skill de Rockies. Ya manteniendo al resto del drop habitual, solo nos agregará su core. Pero tengan cuidado. Es el primer Digimon que tiene a Reflect, por lo que el daño físico nos va a terminar desgastando por más de que vayamos y nos lo madremos con una Mega. Ya si enís avanzando en la historia y no mucho realmente son las primeras misiones, te van a llevar justamente a habilitar unos raremones de nivel 40 al inicio. Aclaro porque si sos nuevo no vas a ver estos Digimones, por lo que puede sonar algo extraño, pero sí. Son de nivel 40, no respetan el ataque al frente, y si bien te da el mismo cubo de habilidad que Yelmone y el huevo, la comida sube de categoría tanto en HP como DS, como así también el disco para craftear o vender, aumentando su valor, agregándonos tan solo su core. Y acá vamos a hacer un pequeño stop. Hasta acá vimos todos Digimones salvajes, pero ninguno particularmente agresivo, no. Porque esta es una característica que tiene un uso, pero la vamos a ver en otro video en detalle. Así que para hacerla corta. Cada combate nos suma una fracción de decimal de amistad con nuestro Digimon, por lo que acá vamos a ver el primer spot donde vamos a jugar AFK. Y sí, sin programas ilegales ni nada por el estilo. Si nos vamos bien a la costa, dependiendo del servidor en el que juegues, vas a ver demasiados tamers agrupados en un spot de chumbones. Estos tienen el nombre en rojo, por lo que sí, tienen la característica de ser agresivos. Y si bien no tienen drop, al ser nivel 22 nos permiten subir de nivel, así como vimos en la guía de Leveo, sin necesidad de movernos del lugar, ni seleccionarlos manualmente. Como también, sumar amabilidad por combate sin tener que estar pendientes, ya que el macro del juego está preparado para esto, y simplemente lo que hace es, si te tiran macro, que no te ataquen digimones, pero no te genera una alerta como para banearte. Simplemente debes completar el puzzle y seguir. Por lo que irte a dormir mientras le veas y subías amabilidad... es una buena opción en este lugar. Pero no, todavía no terminamos con el mapa. Si aún los digimones salvajes son los que vimos, desde el principio surgieron dos teorías que me gustaría compartirlas con ustedes. Antes que nada, esto vamos a verlo en algunos mapas dentro de esta serie, y quiero decirles que yo no las probé, pero creo que es una opción a tener en cuenta. Empezamos por la primera teoría, que es la posibilidad de que Agumon digi evolucione directamente a Greymon, sin necesidad de volver con Bokomon, ni que te pueda salir otra cosa. Pero es una posibilidad. Por lo que traduciendo directamente el párrafo que encontré al respecto dice, Si logras cazar un Gelmon derrotado por Taichi, solo uno, cerca de una palmera, entre 14 Gelmons con un Battle Digimon Deck que incluye a Agumon, existe cierta posibilidad de que Agumon evolucione a Greymon, incluso si está muerto. Esto de 14 Gelmons se refiere al nivel de Gelmon, a los Gelmon nivel 14, los que quedarían exactamente en la playa. Y a los que se refiere con un Battle Digimon Deck que incluye a Agumon, significa simplemente que está en tu equipo. Y eso de que incluso si estás muerto, significa que incluso si estás muerto puedes llegar a digi evolucionar, mientras que haya terminado el combate y subida de nivel. Mientras que ya en la segunda teoría, se refiere a que hay posibilidades de que así como Agumon digi evolucione directo después del combate sin necesidad de Bokomon, a Greymon, Gagumon lo haga con Garurumon. ¿Cómo? Tras un combate contra Sidramon, con Gagumon dentro del equipo de pelea, inclusive si murió en dicho combate. Les repito, estas son teorías, no sé qué tan prácticos sean, no sé cada cuánto te puede pasar. He visto videos de qué pasa, pero yo no lo he probado nunca, así que ya saben cómo es acá, si yo no lo pruebo, yo no lo confirmo. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Este fue el segundo capítulo de nuestra guía por mundo digital dentro de Digimon Super Humble. Se me cuidan y hasta la próxima. No, no, pará, no te vayas. Ignoren la tormenta que hay de fondo que por ahí se escucha en el micrófono. Cuando estaba grabando resulta que tenía Gabumon en el equipo por esas casualidades de la vida. No pasó con Greymon, yo ya lo había evolucionado. Así que dije, ¿por qué no probamos? Y bueno, me dediqué a eso. Pero voy a poner el video más rápido de fondo. Resulta que lo matamos una y otra y otra vez hasta llegar al nivel 15 y después del nivel 15 lo matamos una vez más y resultó en Nelly. Nada. Así que recuerden que es una posibilidad, no es nada sin ser cierta, así que van a tener que correr con suerte para probar si esto es o no es así. Ahora sí, me despido, se me cuidan y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!